Los hechos que han acontecido posterior, que creo yo que ahí está la responsabilidad de la señora Dina Bologarte, que tendrá que someterse a las investigaciones cuando culmine su mandato, pero lo que no sabía es ella ejercer el mandato que constitucionalmente le corresponde, ser presidenta del Perú. Cuando digo no sabía ejercerlo, porque recuerda que ella ha sido parte de Castillo. Ella participó en los 19 consejos de ministro que realizó el señor Castillo al interior del país, donde estuvieron en Cusco, donde estuvieron en Puno, donde estuvieron en Piura, en Tumbes, en varios lugares del país, donde hay una hoja de ruta, que ella lo que debió es recoger esa hoja de ruta e inmediatamente convocar, desde el día 7 de diciembre cuando ella asume la presidencia, ya teníamos electos gobernadores regionales y alcaldes. Entonces ella debió convocarlos para poder con ellos compartir la hoja de ruta que tenía el gobierno del señor Castillo, donde fue parte ella, e inmediatamente socializarla y ver qué está sucediendo con Puno, por qué solamente ha invertido el 50% de su presupuesto.